Resulta que tengo un evento importante y obviamente pues siempre queremos lucir al 100. Yo recientemente acabo de retomar mis rutinas de ejercicio de manera continua, pero siempre podemos ayudarnos a ciertas zonas que son más complicadas o acelerar el proceso. Para no hacerles el cuento más largo, le quiero compartir este tip. Es una venda reductiva de la línea de Intense de Ecolosía. Nos va a ayudar a reducir las zonas con adiposidades, nos va a ayudar a definir nuestra silueta y obviamente a bajar los centímetros que necesitamos. Así es que les voy a ir pasando el paso a paso por si ustedes quieren adquirir esta venda reductiva. Quería hacerme esta tomita para ver el antes y el después y sobre todo de mi brazo. Ay, no, lo odio bastante. Cabe recalcar que este producto es para hombres y mujeres, es unisex, no es exclusivo para nosotras, porque no somos las únicas que tenemos esa llantita o ese gordito o esa grasita que queremos desaparecer de esa zona difícil. La ponemos sobre la piel limpia y seca después de aplicar el complejo reductivo. Sobre ella colocamos otra venda para mayor efecto y evitar manchar nuestra ropa. Contiene centella asiática que elimina la grasa de manera efectiva y natural, cola de caballo que descongestiona, desintoxica y depura, y focus que reduce y remoldea. Vamos a ver cómo amanecimos el día de mañana porque hay que dejarla esperar 12 horas, entonces me la pongo ahorita en la noche para mañana en la mañanita retirar. ¡Holi! Pues ya llegó la hora de retirar las vendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!